Hola chicos, bienvenidos a Robloces. Hoy os traemos un nuevo vídeo de carreras donde además os vamos a dar nada más y nada menos que 6 códigos para empezar con mejoras, en los que habrá 4 mascotas exclusivas y una con 125.000 de velocidad. ¡Qué graciosos son estas carreras! ¡Parecemos un bebé en el retrete chicos! Así que si no queréis perderos este vídeo tan divertido en el que además os vamos a dar 6 códigos exclusivos, estar muy atentos porque ¡comenzamos! Para empezar, primero os vamos a dar, vamos a conseguir dos códigos de pociones chicos, dos códigos de pociones de ganar, lo cual nos dará muchas más victorias. El primer código es TOILET2112, donde conseguimos una poción de ganar y tenemos por aquí otro que es KIVI243, donde nos dan otra poción de ganar. Las pociones de ganar las tenemos aquí. Ya que ves, ya tendríamos dos pociones que nos dan durante 30 minutos el doble de victorias, con lo cual ya tenemos para una hora del doble de victorias conseguidas. Y luego por aquí vamos a empezar con los códigos de mascotas. Tenemos una mascota exclusiva de YouTube, 484894, que nos da YouTube Alien Pet. Y por aquí tenemos otro que es Skivic444, que nos da YouTube Drake Pet. A lo mejor os suenan estas mascotas chicos. Y es que tenemos otro vídeo que es Carrera del Dragón, donde también tenemos códigos donde podéis conseguir estas mascotas exclusivas y otras más. Y para finalizar tenemos por aquí Reléase Release, que nos da la mascota de dragón rojo feliz. Aunque yo diría que muy feliz no se le ve chicos. Aquí tendríamos las tres mascotas que hemos conseguido. Y por último vamos a conseguir la mejor mascota chicos. Una super mascota que nos da 125.000 de velocidad. El código es 4894165. Y un Mega Alien Pet. Nos vamos a mascotas y como veis nos da 125.000. Así que si os han gustado los seis códigos chicos, no olvidéis suscribiros al canal y dejarme un buen like. Y chicos, como sabéis, tenemos el perfil abierto. Queremos que salgáis jugando con nosotros en los vídeos. Para ello solo tendréis que seguir mi cuenta para poder uniros a las experiencias que juguemos y uniros a nuestro grupo de Roblox. En él además tenemos a la venta nuestro logo exclusivo de Roblox por tan solo 10 Robux. Y todo el que lo compre será miembro VIP del grupo y tendrá preferencia para salir en los vídeos y jugar con nosotros. Tenéis los enlaces de todo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a jugar al juego para ver todo lo divertido que es. Venga, pues lo primero vamos a reclamar tres regalitos que tenemos ya por aquí por tiempo. Tenemos victorias y tenemos velocidad. Y sobre todo vamos a ver también, mira, estamos en momentos de clics. En el momento aquí hoy solo sumamos de 8 en 8, poquito. Y vamos a ver lo rápido que vamos ya con este Mega Alien. Vamos a ver qué rápido empezamos. ¡Ay, qué gracia! Mira, mira, sí, vamos dando saltitos en el retrete, chicos. ¡Cómo vamos avanzando! Bueno, de momento no va mal. Mira, vamos todo el rato sumando de 14 en 14. Y, frate, sí, estamos ya arriba del todo. Así que solo con esta mascota ya nos da para hacer el circuito entero. ¿Quién quiere Robux y podemos empezar ya con estas mejoras gratis, chicos? Mira, mira, y ya tenemos para hacer el primer renacimiento también con 10.000. Pues vamos a hacer el primer renacimiento. Que así ya, mira, y ya podemos desbloquear el siguiente mundo. Ah, y también tenemos que activar. Se nos ha olvidado activar la poción de victorias. O sea, vamos a usarla. Mira, y antes nos daban 16 y ahora ya tenemos el doble también. Tenemos durante 30 minutos que nos aparece aquí a la izquierda. Tenemos ya el doble de victorias, chicos. Y por aquí tenemos otro nuevo regalito. Una mascota. Tenemos otra mascota. Vamos a ver qué tal es esta mascota. 45.000. Fíjate, todavía sigue mechiendo menos que la mascota exclusiva del alien. Equipamos las mejores. Y ahora ya vamos hasta 180.000. Así que fijaros, en un momento, todo lo que hemos conseguido nada más empezar el juego, chicos. Y el siguiente renacimiento sería con 150.000. O sea que ya casi tenemos la mitad para conseguirlo. Nos vamos al siguiente mundo. La isla de las chuches. Hacemos quiz. Ahora ya vamos de 49 en 49. Vamos sumando. Y vamos arriba. Mira, mira, vamos. Venga, que queremos ser un retrete súper rápido. Vaya saltitos de verdad. Y el limón. El limón se me ha quedado dentro de la taza. Se debe de estar vagando el pobrecito. ¿Cómo vamos sumando? A ver, que me paso. Que me paso. Venga, renacimiento. Sí. Y el siguiente es en 500.000. Que ya verás que no nos va a costar nada hacer el siguiente. Ya llevamos más de la mitad. Bueno, y por la barra ya corremos alocadamente. Esto ya es un miau, miau, miau. De lado a lado. Venga, pues ya tenemos los 500.000. Así que hacemos otro renacimiento más. Y el siguiente es un millón. Es importante que lo hagáis en la carrera. Así todo esto que ganáis no lo vais perdiendo. Porque si esperáis al final empezaríais de cero otra vez. Mira, y por aquí tenemos otro regalito. Que nos va a dar otra poción de ganar. Y el nuevo mundo es la isla medieval con cinco renacimientos. Hacemos unos pocos clics. Pues mira, se nos sale el cuello. Se nos va el cuello. Hacer los clics es como que lo hiciéramos con la cabeza. Qué gracioso. Venga, ahí vamos a conseguir el siguiente renacimiento, chicos. Necesitamos un millón de coronas. Un millón de victorias. La verdad que la carrera, la esquina y metidos en la taza del váter asomando la cabeza es de lo más gracioso que he visto. No dudéis en probar el juego y a ver qué tal os queda vuestro skin metidos en la taza del váter. Metidos en el retrete, chicos. Y ya tenemos el millón. Vamos a hacer el siguiente renacimiento. Nos quedaría ya solo uno, que es dos millones el siguiente. Nos quedaría ya uno para desbloquear la nueva carrera, el nuevo mundo. Mira, mira, cómo corremos. Somos súper rápidos. Y es que, claro, si no, no vemos casi nada. Fíjate cómo van las... Cómo vamos pasando las zonas. Y nos va a faltar bien poquito para llegar a los dos millones. La verdad que estamos avanzando súper rápido en el juego. Así da gusto. Mira, aquí tenemos un gatito en el retrete. Cómo se ven todas las cabezas. Qué gracioso. Ya seguimos haciendo clics. Aumentamos un poquito más la velocidad. La verdad que aquí hacemos los clics por cortesía. Porque realmente tampoco os carga mucha falta conseguir esto a mayores. Pero vamos, solo por vernos estirar el cuello merece la pena. Y vamos a empezar la carrera. Vamos a conseguir los dos millones. Y por aquí tenemos para conseguir gratis este huevo. Mira, esta mascota alien es la que conseguimos con el código gratis, chicos. Una del 30%. Así que vamos a ver si tenemos suerte. A ver cuál nos toca, chicos. Y nos ha tocado la más común que nos daba 85.000. Pero aún así la equipamos y subimos un poquito más. Y ahora estamos casi en 300.000 de velocidad. Y nos queda poquito para llegar a los dos millones. Venga, no sé si vamos a llegar o nos va a faltar nada. Yo creo que ahí va a andar. Venga, venga. Sube, sube, sube rápido. Venga, que llegamos, que llegamos. No, nos vamos a quedar a las puertas. Nos vamos a quedar en... Vale, sí, justos dos millones, chicos. Tenemos justo los dos millones para el renacimiento. Y ya tenemos los cinco renacimientos. Con lo cual podemos desbloquear el nuevo mundo. La isla medieval. Y nos vamos a ir aquí. Multiplicamos por 60 de victorias. Fíjate, claro. Ahora mismo nos hemos quedado pelados. Nos hemos quedado a cero. Así que no nos van dando casi nada. Venga, rápido, rápido. Conseguimos victorias. Necesitamos... Ahora será una burrada. ¿Cuánto va a ser el siguiente renacimiento? 10 millones tenemos que conseguir. Y ya tenemos más de medio millón, chicos. Vamos camino del millón. Ahora en este nuevo mundo vamos ganando más rápido. Estamos a punto de acabar la carrera. Y llevamos casi 6 millones. Ya podemos ganar casi 6 millones por carrera, chicos. Y aquí tendríamos mascotas. Vamos a abrir una de 5 millones. A ver qué nos toca por aquí. A ver si nos toca una exclusiva, chicos. Dragón de bloques común. Y por aquí el dragón nos da 150.000. Uh, nos da mucho ya en este mundo. Pasaría a ser 125.000 y 150.000. Vale. Lo único que nos da un poquito menos de aceleración. Pues nada, chicos. Este ha sido otro juego muy divertido de carreras en el que os hemos ofrecido 6 códigos exclusivos para empezar con mejoras y mascotas. Ahora en la siguiente pantalla os dejamos dos de nuestros mejores vídeos. No olvidéis suscribiros al canal y dejarme un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo. 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 Un saludo.